Gracias por estar con nosotros en RTW24. En esta oportunidad hacemos este contacto informativo para comentarles a ustedes algunas de las informaciones más relevantes desde Nicaragua a través del nuevo diario. Acá vamos a conocer algunas informaciones y detalles respecto a lo que se genera en este país, sobre todo luego de los meses que se han generado protestas por la situación gubernamental que allí se genera. Vamos de inmediato con la primera página. En el titular principal aseguran lo siguiente, la crisis NICA resuena en la ONU. Este ha sido un titular recurrente a propósito de las 73 asambleas de este organismo. Discursos. La vicepresidenta de Costa Rica advierte que la crisis en Nicaragua podría tener un impacto directo en la estabilidad de Centroamérica. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, llamó este jueves al Congreso de Seguridad de las Naciones Unidas a que aborde la crisis democrática y humanitaria en Nicaragua, Venezuela y también Cuba. Piñera señaló que las protestas que en Nicaragua se han venido presentando ha dejado un saldo de 400 personas sin vida y además también llama a los altos delegados de la Comisión de los Derechos Humanos para que atienda esta situación. Esta información aparece acompañada con dos fotografías del presidente Sebastián Piñera y también de la vicepresidenta de Costa Rica, quien aparece en esa primera página. En el otro titular destacado, Elsa Valles denuncia maltrato en la cárcel. Elsa salió este jueves de la cárcel de mujeres y hacen referencia de este tema porque, por cierto, se esperaba desde hace algunos días. Congreso de Estados Unidos, interesado en derechos humanos de Nicaragua, otro de los titulares en el área central. Policía dice grupos de delincuentes atacaron a marchas que se generaron durante este fin de semana y la fiscalía pide 130 años de cárcel para protestantes. Es una información que se genera en la primera página del nuevo diario de Nicaragua. Yo soy José Hernández Mujica y esto es RTW24.